me quedaron en malidad y a ver si lo mismo hicieron es como se llama adriana adriana de pavos adriana mas que todos le pueden llamar varios nombres ah que adriana dicen pache pache te pache adriana me llaman es que aqui nosotros ponemos a po aqui venis con tu nombre normal y ya te cambian el nombre si monchan si hombre eso esta mal total que los dos se dan igual si los dos se dan igual si porque la astra igual hizo aquella vez no pillo permiso al chuble y como quiere que ella le va a pedir permiso si ella tambien hizo lo mismo si como vuelvo a decir ella tambien hizo un mal que no llevo el andres ese dia tambien si que hubiera venido a resolver problemas entre ellos hubiera llevado el andres y que va a la prueba ella lleva la boca la carna si no sabe que la carna es su peor enemiga si imaginate te resulto diciendo que ella estaba embarazada y puras mentiras y no lo mando el no a descansar dos dias y después le va a tocar a ella imagina esta para que sabe que hormiga me pica a mi muy seguro pero no es asi como se como el andres el andres me dijo que el no nace a usted supuestamente si fue si fue del chal que me revisó que era de un amigo un amigo mismo que vos boris por ejemplo una amiga y le pones mi lobe que significa eso mi amor pero vos sabes que es un amigo si pues todos saben que es un amigo ah pero a una amiga no se le pone a mi novia porque mi novia es mi amor es amor vamos que ya tengas novia o novio mira poco a poco están agarrando la mano ah no andas echando mas huevo de verdad yo estaba aquí viendo yo estaba agarrándose la mano si lo toco lo toco porque es mi amiga parece que la venganza es dulce agarrarte la mano no es la mano si ella quiere hacer tu venganza creo que andas buscando buscando donde agarrarte bien bien si pion si usted hace mas yo me estoy llevando a calmada todavía osea que mas despues si estamos juntos mas peor va a ser si me va a ir hablando porque como tratan tratan las personas si como dice como dice uno los amigos no se besan los amigos no se besan los amigos no se tocan los amigos no se tocan los amigos no se tocan no pero es un ejemplo te van a contar con el se va a prohibir varias cosas usted me va a tener como perro con cadena de repente si no se comode no hay que hacer entonces ahi no hay que moverlo para que va a tener a alguien asi a la y que le importa a usted yo dije que aqui de mero le agarra la la pucha y en la gomce casi para aqui te doy la razón un poco tambien que los pellejos del ojo la esta yendo mas yo aqui en la alambre estoy agarrando es que de allá se miraba cruzado Te compré esto, David. Lo que pasa es que ya se miró al cruzado. Solo porque se miró al cruzado. Mi mochila estaba así, ¿ves? Mi mochila estaba así, la mano de él. Lo que pasa es que como a mí me mandan... Me mandan, ¿cómo se llama? El saldo de la capital, pero... Sí, se te vence muy luego. Ya vio, ya vio. Así se le está haciendo eso. Déjame pegar, pues. Porque yo no soy... Adriana, dejaba pegar al chufle, porque... No le pegué. Vos sos una mujer. Cuando estuvimos también y ella me hizo así. ¿Qué estás haciendo vos ahorita? O sea que sí estuvieron. O sea que sí estuvieron. Anteriormente. Anteriormente. Simplemente yo me daba cuenta que cuando una mujer está aquí... ¿Cómo? Cuando una mujer está así, o sea... Celosa, celosa. Lo que quiere es su padre. ¿Usted me lo va a dar? Si quiere. Ni que mi tata fuera. No hombre, padre. Pero ella está hablando otra cosa. No le ha hecho nada porque ella me dice que quiere estar viviendo hasta el matrimonio. Me dijo a mí. No voy a mirar a su padre que te esté molestando. Mirá lo que pasa es que estos patojos aquí mirá en la calle están haciendo un gran escándalo. en el agua. ¿Sabes qué va a decir? Daniel, ¿ya llamaste? Sí, ya le llamé yo. Se va a malear hoy. Como la harán chingada va a estar con nosotros. Oye, te inquieto un poco de miedo. ¿Qué es lo que hace el chulo? Bien, aquí está, mira vos. Ni siquiera pidió permiso al chulo. Hola. ¿Y qué dijo? Si la Adriana no fue grabando. Si la Adriana no fue grabando. ¿Quién sabe sus disculpas? Sí, vos sí, aquí está. Mira, vas a pegarle el chulo y está. Ahí va a ver los videos. Usted que está aquí en el cuarto. Está donde se llama. ¿Qué hago con ellos? Porque hay muchos caras. Lo están haciendo. Así como que no me va. Sí, pues. Ajá. Qué tal. ¿Vas a venir, oficina? ¿Vas a estar bueno? ¿Vas a seguir así? Sí, está mal. Está mal. ¿Y también qué comporta a la Andrés? Está mal, ¿no? Está mal. ¿Dónde estamos todos? Está mal. Juro que está mal. Usted está mal también que andan discutiendo también. No deberían ser así. Sí. Ajá. Igual es el chulo. Igual es el chulo. Igual es el... ¿No es cierto? Si hombre, le doy la mano y la pata. Si hombre, le doy la mano y la pata. ¿Verdad? Si hombre, es lo que puede. Ajá. Ahí voy a llegar a hacer la gobi. Está bueno, disculpa viste. No hay pena. Ahí estamos, con cuidado. Ya vio que escucharon lo que dijo. Está cambiando. Está cambiando y le están quitando el tío. Vaya Adriana, como ya dijo que va a hacer con bodia y va a verlo. Ahí va a venir a hablar con ustedes. No me importa. ¿No te importa después de este trabajo? A lo menos a usted no le importa nada. Que este pidió trabajo solo para andar vigilando el chubre. Por eso es que salió de ahí entonces. Sí. ¿A qué le importa si me salí de allá? No le importa nada. Chica, no lo que estoy viendo es que para vigilar el chubre está duro. Así, así. Yo sé que el chubre no se puede hacer nada ya. Pero ni una así el chubre no va a sacar. No se acabe. ¿Qué estaba haciendo yo? Nomás vine a pedir disculpa aquí. Disculpa. Ahí van a ver los videos ustedes. Lo que pasa es que ella está... Como huevo, el tipo de que pasa es que ella tal vez siente celos por la chubre y que se pueden volver a juntar. Se pueden regresar. Eso es lo que piensa uno. ¿Continuar de nuevo? Sí. El que ya platicara con un F, ya se imagina lo peor. Ah, bien. Y a veces así pasan también ustedes, pero ahí ya depende de la persona. Sí. Ahí ya depende de cada uno. Depende de cada uno. Depende de cada uno. Porque ya uno se da una poquita. Ah, sí. Sí, bien. ¿Cada uno con su decisión? Cada quien con la decisión que uno toma. De la decisión que uno toma. Sí. Y si ella toma cualquier decisión, pues decisión. Ahí. Y ojalá que no nos regañen a él. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué le estamos quitando? No, no. No estamos haciendo nada. Las que tienen bien son ellos. Son ellos tres. Porque Adriana, mira, yo creo que acá ya. Más, son tres. Sí. Sí, pero por uno cachamos todo. Tú, mi amigo, mira. Mira, oye, ya apareció todo moreteado a la espalda. Y esas cosas son malos también. Es que aparte que le está pegando con cosas que lo deje moretear. Ah, pero con la mano también le pegó. Que digo, que es donde aprende ahí en la rusa de Guadalupe, bro. Ajá, pegan duro. Y el Andrés también le revisa el celular solo que hace, ¡tling! Y ya corre con el celular ahí. Pues si no, que le entra la llamada, luego le abre la mochila para... ¿Y también? Los dos nos damos mal. Sí, todos. Son tóxicos los dos. Sí, todos. Sí. No solo yo. Ni uno ni el otro. Sí, que los dos serán igual. Es que amigo, cuando él se caiga en su casa y agarra el teléfono de saber de quién hay uno ando ahí. Porque yo estoy en la casa y él hace y deshace con el teléfono. ¿Usted también quién sabe qué hace? Ahorita que me están comentando si usted sí sale el de noche en la aldea. ¿Y qué tiene? Eso sí nunca lo sabía yo. Salgo a esa hermandad. De ahí para allá no salgo. Si quieres vaya a comprobar, yo llego a la casa, dejo mi mochila en el lugar donde la voy a dejar. Ya me quedo dormida. Digamos que dormido. Eso me levanto a cenar, si es que ceno. Si no, me vuelvo a dormir. ¿Y qué tengo acá? Todo el oficio. Todo el oficio. Porque como ya dejo hecho oficio en la mañana y ya en la tarde que llego, ya todo está hecho y es solo para cenar. Sí pues. Ajá. Eso es lo bueno que es que deja anticipado su oficio. O si no, tengo ropa que la da, me pongo a lavar y la noche cuando hacienda, es a las 9 de la noche de dormir. Sí. No puedo dormir. No, no sabe haciendo nada porque sé que mi conciencia está tranquila. A ver, hasta dónde va a llegar esta relación. Ah, se cayó tu palma. Se va a ver el tondo ya. Ya es problema de ellos. Sí, ahora sí. Hasta donde ellos quieren. Hasta donde que ellos quieren aguantar. Ajá. Ahí sí que hay, usted tiene paciencia, puede arreglar sus cosas. Es que no entiendo. ¿Para que le ayudan? Yo es que sí. Es de ahí, bueno. Ajá. O para evitar eso, de la que yo en la casa, va. Me da chile, vení, se quiere estupar con vos. Ajá. Pero es lo mismo también, hombre. Si hubiera visto, hubiera sido alterado, hombre. Es lo mismo. Aunque no está ahí, pero... No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Sí, porque uno... Sí, porque uno... No, porque ni la Andrés ni ella, entienden. No, ni la Andrés. No va a decir que uno... Si uno se me está a hablar, le dicen en vos, cállate, porque no te invitamos. No, no, no.